Música Utilizando recurso técnico y humano propio sin incurrir en inversión adicional o externa, la Universidad del Magdalena le apostó a su vigésima semana cultural y primera virtual más conectados que nunca. Estamos muy orgullosos de estar apoyando estas iniciativas culturales, debido a que con este confinamiento tenemos que tener algunas estrategias de apoyar a la gente para que se divierta, para que se distraiga y piense en otras cosas más allá del trabajo. Una semana cultural no solo para la universidad en términos de estudiantes, profesores, personal administrativo, en fin, esto es para toda la comunidad madalenense, incluso el Caribe colombiano y como hemos podido ver de impacto internacional en el que se conectan de distintos países, estamos apoyando, digamos, en este sentido a través de la literatura, a través de la música, a través del teatro, del cine, de todas las expresiones culturales, del arte y creo que eso es fundamental. Debido al aislamiento obligatorio como prevención ante el COVID-19, la totalidad de la agenda se ha programado a través de plataformas digitales. A su segundo día de actividades, decenas de asistentes entre estudiantes, docentes y graduados han participado desde sus casas en la transmisión del portal del Facebook institucional. Impacta Producciones tomó la decisión de poner su grano de arena en el alma mater, tomó la decisión de aportar sus capacidades técnicas para que la semana cultural se llevara a cargo de manera virtual. Recurrimos a plataformas como Zoom y a través de otras plataformas como Wirecap tomamos sus capturas y las colocamos todas en el mismo set para que puedan ver una transmisión unida. Lo más agradable de todo este proceso fue buscar las alternativas y es muy interesante que desde la dirección del rector Pablo Vera Salazar encuentren formas diferentes, se ajusten a los diferentes contextos y de cierta manera tenga la capacidad de liderar procesos para que, como con la experticia de cada parte del equipo, se logre un proceso como este para demostrar que somos una institución resiliente y que definitivamente estamos más conectados que nunca. La agenda continuará durante el sábado y domingo con actividades deportivas y culturales. Es importante destacar que se ha registrado un importante número de asistentes conectados, no solo en Santa Marta y el Magdalena, sino en diferentes regiones del país y el exterior como Brasil, República Dominicana, Grecia, Perú y Ecuador. ¡Gracias!